Música Soy Fátima Mena, Nací en el barrio Guamilito, en San Pedro Sula. Fue justo en estas calles donde di mis primeros pasos, cuando los niños y las niñas sanpedranas todavía podíamos salir a jugar libremente en las calles. Esa es la San Pedro Sula que yo recuerdo de niña. Música Estamos aquí en el Mercado Guamilito, un monumento de los sanpedranos y las sanpedranas. Es un verdadero punto de encuentro. Me trae tantos recuerdos, ya que desde que estoy muy pequeña los frecuento. Con mi madre, con mi abuela, siempre hemos venido a buscar frutas a donde Agustín, a donde Amparito, como olvidar las tortillas de Rosita. Este es definitivamente un lugar orgullosamente sanpedrano. Música El Monumento a la Madre es un lugar emblemático para todos los sanpedranos y sanpedranas. Yo, de pequeña, venía acá con mis primos y mis primas. En mi adolescencia veníamos a celebrar los triunfos de la H. Y ahora, mayor, indignada por tanta impunidad y corrupción, marchamos con miles de sanpedranos y sanpedranas exigiéndole al gobierno que instalara una Sisi. Música Estamos en el Merendón. Patrimonio de San Pedro Sur, pulmón de los sanpedranos, fuente de agua de esta y las próximas generaciones. Es nuestro deber defender nuestra ciudad, de los alcaldes y todos aquellos que sean más de lo mismo, que históricamente han hecho negocios oscuros a cuenta de nuestra ciudad. Es el momento de trabajar por el cambio, porque juntos sí podemos sanpedranos. Música 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 Música